Para que estés a la hora indicada ya. Mindy es una sobreviviente del cáncer. Allá le diagnosticaron un tumor maligno en su seno derecho, pero la manera en que los doctores estirparon ese tumor no fue con el procedimiento tradicional que se ha usado por más de 20 años, sino con una nueva e innovadora técnica. Lo hice porque fue más fácil que el procedimiento viejo, una cosa nueva, una hora tiempo, una hora dolor. Mindy se refiere a un procedimiento donde al paciente le insertan un chip dentro del seno a través de una incisión. Con ese chip se marca e identifica la localización exacta del tumor. Días antes al paciente se le pone este pequeño chip cerca de donde se dejó la marquita durante la biopsia que se le hizo guiada o por ultrasonido o por mamograma. El chip queda insertado donde se encuentra el tumor. De esa manera el día de la cirugía, con esta máquina conocida como Savvy Scout, el doctor, a través de las ondas electromagnéticas, identifica la zona de las células cancerígenas. El Savvy Scout está compuesto por esta consola y el cable, el cual irá conectado a una pieza manual que localizará el chip una vez esté implantado dentro del seno. El beneficio fundamental de este aparato es la precisión que tiene al encontrar los tumores. Otro de los beneficios para el paciente es que cuando el doctor remueve el tumor lo hace con más seguridad y sin el riesgo que implica hacer otra cirugía. A los que no usan el Savvy Scout tienen que venir horas antes de la cirugía, en ayunas, sin comer nada, por muchas horas a otro departamento, al departamento de radiología. Ahí hay que ponerle al paciente en el seno un cable para localizar el tumor y ese cable queda también colgando al seno del paciente. Esto crea mucho estrés para el paciente. La técnica con el Savvy Scout se usa en tumores menores de 4 centímetros. Aquellos que tengan un marcapaso no pueden recibir este procedimiento por las ondas electromagnéticas que genere el equipo. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univision.